Mi nombre es Claritza de los Santos, bióloga de profesión e encargada del Departamento de Horticultura del Jardín Botánico Nacional. El Departamento de Horticultura es uno de los grandes pilares del Jardín Botánico. Nosotros tenemos diversas divisiones y secciones en nuestro departamento, como son división de viveros, división de diseño y mantenimiento de jardines, sección de cultivo in vitro, sección de agón orgánico y también sección de registro y manejo de colecciones vivas. El Departamento de Horticultura maneja las diferentes pabellones y áreas donde se exhiben numerosos ejemplares de plantas. Cuenta con un equipo de expertos en lo que son las áreas de agronomía y biología que se encargan de dar continuamente asesoría a diversas instituciones que lo solicitan, asesoría en lo que son temas de jardines, temas de diseño de espacios, temas también como son enfermedades que atacan a plantas y a cultivo. También maneja lo que es la parte del área del Jardín Japonés, que es un área emblemática del Jardín Botánico, donde también se cultiva y se conserva lo que es gran parte de esta identidad, de lo que es esta cultura. Nosotros también manejamos lo que es la parte de la, todo lo que es la poda de la grama, poda de la verde en general. Nosotros también pues tenemos un equipo que se encarga de lo que es la parte de las fertilizaciones, abono de las especies, porque el Jardín Botánico tiene en sí un terreno que no es muy favorable. Nuestras plantas frecuentemente tenemos que estarla abonando para que puedan exhibir ese verdor y esa belleza que acostumbra tener el Jardín Botánico. También tenemos lo que es la Rosalera, donde también cultivamos diversas especies de rosa, la Plaza Central, entre otros.